Aquí para los Sadaq, aquí de Montetran, Coahuila, Digo de Montetal, Sinaloa y los veremos aquí, todos los vacaciones vengan, vengan todas las razas de Torrela, que los espero. Para los Sadaq. Sí, a los Sadaq, señores, y a toda la banda de clovete, de chavos, de matamoros. A toda madre el burro, eh. Yo soy el burro, hoy. A toda madre. Él va a ser un burro ahí en su corral, a pedo y mató a su burro. ¿Qué burro tan criminal? ¿Qué fuerza tenía en el culo? No se crean.